Bueno, buenas tardes. Los dejo escuchando las palabras de los pagalleros. Muy bien. Que no te sirve a decir, que digan la realidad de la vida y que nosotros queremos un trabajo digno. Como dijo el señor Internet, yo no tengo la solución, yo no soy, no es la marita mágica que ¡tac! sale el trabajo. Pero podemos presentar proyectos y se pueden abrir empresas para que la gente... Podríamos cambiarlo, Orán, pero ¿quién lo va a cambiar? La gente, nosotros, la gente, porque si el señor Intendente aprueba un proyecto, presenta un proyecto en Nación, presentamos algo en Nación. Muy bien, estamos escuchando la reunión del obispado allí en Orán con este tema, esta situación, el conflicto pagallero. Maximiliano Corelliano, allí en vivo para nosotros, para NDB 2017. Que abramos universidades acá, que traigamos escuelas técnicas, que tenemos un montón de cosas para extender. Si tenemos para hablar, tenemos un montón, pero hoy tenemos un problema con la gente de frontera. El Intendente tiene un problema con la gente de trabajo ahí, tiene un problema, pero él va a buscar una solución. Bueno, yo lo que quiero es que... Acá no haya una unidad, tiene que haber una unidad total. Acá no existe la política, acá tiene que haber una unidad para que podamos llegar a un arreglo. Bueno, porque como dijo la compañera, ella llega a su hijo y se encuentra a su hijo llorando, pero no llora porque no la tiene la madre. Siguen hablando los pagalleros, chicos. ¿Cómo está el conflicto en este momento? ¿Cómo está la situación? Porque hasta ayer estaba muy caliente, Maxi. Sí, sí, todo más o menos igual. Están charlando con el obispo, están charlando con el Intendente de la Ciudad de Orán. Están relatando sus hechos, sus opiniones, sus miradas sobre lo que es el corte de ruta y piden justamente seguir trabajando con el bagallero. No sé si querés escuchar a otra señora hablando. No, no, yo preferiría que, pues sale muy distorsionado el audio, preferiría que nos cuentes un poquito vos, porque hasta la noche a lo que veníamos charlando con vos, se había levantado el corte, en un compás de espera a través de la mañana de hoy, hubo una primera reunión con nueve personas, hemos escuchado cosas bastante complicadas y desagradables, como que no dejaron pasar una embarzada. Bueno, mirá, con respecto a... Está todo como muy surtido. Sí, sí, mirá, han habido hechos de violencia, eso sí, porque inclusive hoy el ingenio del tabacal dijo sobre gente armada en los caminos alternativos que son de propiedad privada del tabacal, también se habló sobre esto y hay un comunicado de prensa del tabacal, también se habló sobre esta persona lastimada en la zona de la ruta, cuando quisieron robarle en su camioneta, también se habló sobre motos, inclusive hay algunos videos que yo subí a las redes sociales, donde se ven las motos recorriendo la ruta de manera violenta, porque justamente ellos lo que estaban haciendo es controlar que la gente no salga a bagallar. Ahora, recién estaban hablando de los bagalleros, que son siempre los mismos, que están encargados de hacer lo que se llama esto de la voz cantante del grupo de los bagalleros, que son siempre entre 7 y 9, y dicen que esas personas no son bagalleras. Pero bueno, yo los he tomado saliendo del corte, así que bueno, ahí está también esta situación, si son o no son, ¿no? Pero lo cierto es que el corte continúa, cada 2 horas se libera 10 minutos, inclusive si ustedes quieren pueden entrar al Facebook de Diario Lorenense, allí hay una transmisión en vivo de los primeros minutos donde habla el intendente, donde habla el obispo, y donde van a poder escuchar muy bien algunas declaraciones de los bagalleros, hablando fundamentalmente de cuál es la realidad que ellos tienen, que no pueden alimentar a sus hijos debido a que no están trabajando ya hace una semana. Pero bueno, si vamos a volver a lo que charlamos siempre, pero a ver, entre las cosas que recibimos, material que nos mandaste, Maxi, en estos días, lo que más me llama la atención es el audio del diputado, refrescame el nombre. Astum. Astum. Digamos como pidiendo que dejen habilitada una playa de estacionamiento, o sea, es un diputado, yo entiendo que los bagalleros puedan luchar por lo que ellos creen que está bien, pero un diputado provincial electo para que dictamine y elabore el S, no puede poner... Y hacerlas cumplir también, ¿no? Claro, y hacerlas cumplir no pueden poner en voz populi que él está de acuerdo, o sea, que permiten el contrabando, o sea, estamos muy locos, está todo muy mezclado, después te digo, está rarísimo. Bueno, esto fue parte del audio que nos han enviado desde la Cámara, de lo que fue el día de ayer, ahí claramente lo hice, y acá los bagalleros inclusive están con esta postura del diputado Astum, de que los dejen pasar y los controlen, pero quieren pasar por el puesto 28. Lo que claro está, estamos prácticamente legalizando, en este caso, si se permitiera hacer esto, lo que es el contrabando de mercadería, porque la gendarmería tiene como función, sobre todo en un puesto reconocido a nivel nacional en el país, como puesto de control de gendarmería, que justamente estas cosas irregulares no sucedan. Imagínense usted a la gendarmería abriendo los vehículos y dejando pasar a la gente con bulto. Vamos a suponer que la gendarmería acepta esto y el gobierno nacional lo permite. Mañana me pongo a bagallar yo, ¿por qué? Porque total puedo pasar las lonas, ya no es ilegal, ya no tengo que pertenecer al gremio bagallero. Pero por supuesto. Yo no puedo hacer dueña pocha, entonces vamos a tener el 100% de la ciudad de Orán bagallando. O sea, levantemos la aduana, todo... Esto terminaría, Maxi, como una cooperativa de contrabandistas asociados, una cosa así. Es raro lo que estamos hablando, Maxi, a mí me parece muy raro. Yo entiendo que... Por el diputado, sí, porque justamente mañana cualquiera, hay gente que puede dejar su función pública, su trabajo, como ya lo han hecho, y se dedican simplemente a traer mercadería de Bolivia y a venderla. Entonces vamos a trabajar todos en esto que se llama el bagacheo, con las ganancias que representa, porque es un trabajo insalubre, esto está clarísimo, hay que levantar estas bolsas, hay que cruzar un río. Pero digo, si al fin del mes vos te llevas 20.000, 10.000 o 15.000 pesos, hay mucha gente que no gana eso en la ciudad de Orán. Sí, a mí otra cosa que me llama la atención... Aparte, permíteme, disculpa que te interrumpa. Aparte, Maximiliano, vos dijiste un trabajo insalubre, entre comillas, porque el contrabando no es trabajo, ¿no? Bueno, no, ya sé, siempre hablamos desde el punto de vista de que, a ver, yo creo que si esto fuera correcto y nos remitimos a las leyes, no tendríamos que estar hablando de esto. Pero alguien lo dejó hacer. Lo dejó hacer y hoy hay más de 5.000 personas, casi se habla hasta de 10.000 personas trabajando de esto. O sea, es un trabajo para ellos porque el gobierno municipal, provincial y nacional nunca lo controló. Exactamente. Sí, sino digamos que para mi punto de vista el control máximo en este tipo de cosas, en contrabando, es frontera, es federal, por lo tanto es gendarmería como fuerza de seguridad. Es más, sería policía federal como fuerza de seguridad. Hay empresas de transporte, de encomiendas, de renombre, que llevan los paquetes de los bagalleros y lo traen acá a la ciudad. Pero si vos ves en la ruta, ¿cuántos colectivos de línea paran con contrabando dentro? Pero por eso digo que acá estamos hablando de tres fuerzas. La nacional que debería controlar las fronteras y las rutas nacionales. Sí. La provincial que debería controlar justamente y apoyar a la municipal para que el acopio de mercadería no se haga en la ciudad. Porque, a ver, deja de ser o deja de tener cobertura nacional cuando bajan a la ciudad de Varana. Allí tendría que estar la gente de tránsito, la gente de la policía. ¿Y dónde se acopia la mercadería? ¿Y se acopian los galpones? ¿Y dónde están los galpones? ¿En la ruta? No, están acá en la ciudad, en el centro. Tenemos una playa de camiones, tenemos estas empresas de micro. ¿Dónde están? No están en medio de la ruta. Están en Orano. O sea que también hay una especie, y no es una palabra difícil y dura, pero una especie de complicidad de todas las tres fuerzas, nacional, provincial... A ver, uno que no entiende demasiado mal que lo que vos estás... O sea, yo te entiendo lo que estás diciendo, te comprendo. Pero cualquier vehículo que circule por una ruta nacional, arriba del asfalto nacional, es competencia nacional. O sea, cuando se baja la banquina, toca territorio provincial. Pero, digamos, los que están vestidos de verde y los que tienen que parar que los que están haciendo el contrabando, porque están reventando la industria nacional con esto. Porque el problema que tienen ellos ahora, que no van a poder hacer la plata fácil. Y no hacer la plata fácil va a significar que los otros comerciantes, como grandes empresas de hora, como Casa el Gato, que tiene más de 40 años en el mercado, se rompe la cabeza pagando a los empleados. Tengo Casa el Gato porque la conozco, específicamente. Como tantos otros comerciantes que se juegan y pagan los impuestos y le pagan a los empleados, se tienen que comer las paritarias, se tienen que comer los despidos, se tienen que comer las vacaciones, se tienen que comer todo en regla, porque si no la AFIP viene y le pate la puerta con justa razón si no lo hacen. Entonces, si no lo hacen, creen que están ilegales. Entonces, si están bagalleando, contrabandeando y poniendo en un kiosquito en ese mercado grande que es el frente de la terminal de Orán, es todo contrabando, estamos en una joda atómica. Entonces, como dijimos ayer, y yo lo sigo sosteniendo, que estos señores si quieren se junten en una cooperativa, pero que vean que van a generar algún tipo de trabajo. Porque si no es fácil. No con la misma... Vamos a una cooperativa y me cuelgo en la teta del Estado. Pero, te explico, ¿no? Te explico. A ver, si formar una cooperativa, fue una de las ideas, esto tiene 20 años prácticamente. O sea, estamos hablando de algo que hoy tiene connotación nacional porque tiene 20 años. O sea, han pasado muchos gobiernos por encima y nadie se ha preocupado mucho. Y en esto yo le doy una razón a esta gente, porque de la noche a la mañana le cortan un trabajo de más de 15 años. Ahora, forman una cooperativa. La cooperativa es una entidad regulada por organismos y por leyes. Claro. ¿Puede ser una cooperativa de la delincuencia? Por eso. El diputado es lo mismo. Exactamente. Entonces, tampoco se puede formar una cooperativa porque esta gente se dedica a hacer algo ilegal, que es el contrabando. O sea, es muy difícil la situación de esta gente. El contrabando es más fácil que elaborar. Para formar una cooperativa tienen que pensar en qué es lo que van a generar como trabajo. Ya olvidarse del vacallero, obviamente. Es decir, bueno, prestar servicio a la municipalidad, no sé, a la provincia. Son 10.000 personas. Maxi, te pido un minutito. Vamos a poner parte del audio del diputado Astum para que sigamos hablando. ¿Te parece? Dale. La solución para Orán inmediata es dejarlo a los vagalleros seguir pasando, pero por el puesto 28, que se verifique qué es lo que lleva. Hace 14 años, 14 años que vienen vagallando y ahora de golpe y por lazo le vamos a cortar la fuente de trabajo. Ay, Diosito. Entonces, yo a este sujeto... ¿La tenía claro, Alejandro, lo que estamos escuchando? Le haría un jury de enjuiciamiento, ¿no? Le haría... No sé, le quito los fuero. En fin. Es impresentable. Es impresentable que un diputado diga esto. En un diputado diga, bueno, hace 14 años que vienen delinquiendo. Entonces, esto es como legalizar... Bueno, ya empezamos con los vagalleros, después van a venir los narcos también a pedir que... También estamos hace 20, 30 años, 40 años, contrabandeando drogas y, bueno, nos tienen que legalizar. Es algo inaudito. Lo peor es que se escucha a la sesión, ¿no? Después le dan la palabra a otro diputado. O sea, a ver, yo creo que lo triste de todo esto es que lo hayan hecho en un lugar donde las leyes supuestamente están hechas para cumplirse. Pero esto también remarca lo enraigado de la situación, ¿no? Porque escuchar a un diputado decir esto es triste. Pero para muchos es una realidad. Porque esta gente dice, bueno, es cierto, nosotros hace 20 años que estamos y queremos cruzar, y queremos pagar los impuestos que hagan falta porque usan la mercadería. Pero vos imagínate la gendarmería controlando... Yo no sé si ustedes tienen dimensión, pero los automóviles son automóviles for falcon de hace 800.000 años. Alguien le hace la reputación técnica. Alguien le permite circular por la ruta nacional. Pero si son contrabandistas. ¿Cómo que está todo permitido? Bueno, pero yo te digo, sí. Nosotros nos olvidamos el seguro. Nosotros nos hacen una multa de más de 5.000 pesos. 5, 10, 12, 16, 24, va creciendo. Esto transita sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de regulación. Ahora vos imagínate que yo voy a Bermejo, Bolivia, y tengo un badallero adelante, que tiene casi entre palabras más y palabras menos, en un for falcon casi, casi están entrando 10 bultos. 10 bultos de ropa. Y hay gente que lo ata hasta los guardabarros. Vuelve a gente que revisar 20 bultos. ¿Cuántas horas va a estar el gendarme para revisar 10 badalleros? A ver, yo he visto, me dijiste Ford Falcon y me acordé, viajando, he visto un Ford Falcon que era gris totalmente despintado, lo poquito que se veía. Tenía adentro, iba manejando solamente el chofer, adentro era todo bagallo, y desde el parabrisa delantero, para atrás incluido el baúl, atado, y van como 7, 8 bultos más. Uno encima del otro, ¿no? Sí, uno encima del otro. O sea, el auto, vos veías que era un auto porque se veían las cuatro rueditas. Nada más, así es como se manejan. Por eso te vuelvo a... Y yo te voy a preguntar, sí. Sí, muchas irregularidades, porque esto lo puede controlar la policía de la vial, lo puede controlar la gente de tránsito, pero esta gente entra a Orán. Sí. O sea, y por eso te digo que... A Orán, a Tartagala, a Pichanal, a donde se te ocurra. Por eso te digo que las puertas, los tres estados, el municipal, el provincial y el nacional durante 14, 15, 20 años, no se preocuparon por los bagalleros. Ahora, que hay una determinación a nivel nacional de cortar de cuajo esto, es que surge el problema. Porque si no, no decíamos nada y todo sería normal. Claro. Pero, a ver, entonces yo me tomaría la atribución del derecho como comerciante, decía la FIU, ¿sabés qué vieja? Ahora sí, en el negocio abajo pongo ramosgenerales, punto, coma, bagallero. Listo. No pago más impuestos y apelas el chancho. Y no es así. Sí, sí, pero bueno, por eso te digo. Bueno, esto es parecido, mira, mira, Maxi, esto es parecido. Acá estamos ya casi pegadito el 4 de agosto. Vos sabés que nuestro intendente, Gustavo Sáenz, el plazo final del retiro de los carros, los carreros, traje una sangre en la capital, es el 4 de agosto. Sí. Y obviamente hay un plan de trabajo que está llevándose a cabo con empadronamiento. Porque cuando empezaron al despelote con los carreros, fue muy similar a esto. Y cuando un señor líder de los carreros dijo somos mil quinientos, dos mil, él empezó a meter fruta y cuando Gustavo Sáenz le dijo empadrónense, empezaron los problemas porque ellos no se querían empadronar, pero porque era todo, la mayoría verdura. porque aprovechan la bajadita del agua y se suben a la tabla y empiezan a hacer a tirar un windsurf divino. Vamos. Vamos, vamos, ven y vos conmigo que quizás nunca... Entonces, aquí lo traigo, que de los 5 mil bagalleros mañana van a estar hablando ya de 10 mil y después empiezan a hacer la proyección geométrica de la familia y terminan en 70 mil que es más de la gente que vive en un accidente. Exacto. Ahora, Maxi... Ahora, tengo una cosa, es totalmente distinto la situación de los carreros porque, a ver, el carreros no está violando ninguna ley nacional, ninguna ley provincial, mucho menos principal. Y otra cosa, ¿cuál carreros le podés cambiar? Eso por un motocarro, el animal de carga por un motocarro y la persona puede seguir trabajando. Acá no le podés cambiar el trabajo. Por nada. Es peor, acá se están violando leyes nacionales y el carreros nunca movió un millón de pesos, acá se movió 20 millones... Claro, es mucha plata. Estamos hablando de otra cosa mucho más complicada que solucionarle a un carrero. Vos le das una motita, un motocarro, un carrero y es feliz. Y suelta su caballo porque le tiene que echar nafta, aceite y agua. Es mucho más barato que alimentar a un animal. Exacto. Pero acá estamos hablando de contrabando, de un negocio multimillonario, estamos hablando de que a la gente no le puede dar otra cosa porque no le puede dar otra cosa y estamos hablando de violaciones de leyes provinciales, nacionales y municipales. Si no violan todas las leyes que se te ocurra. No, no, tenés a hacer carreros por ahí, ¿no? Sí, está acá en la conferencia, está al lado del obispo. No habría manera de sacarle una notita, ¿no? Dentro de un rato. No, no, voy a querer dar una nota. A ver, déjame ver. Dale. Maxi, Maxi, antes, a ver, vamos a ver. Déjame ver. Ustedes sigan hablando y yo voy a ver si... Bien. Dale, hacemos una cosa, nosotros cumplimos, cumplimos con, pagamos los anunciantes nuestros y te llamamos en tres, cuatro minutitos. ¿Te parece? Está hablando, está hablando Marcelo. Ah, bueno, bueno. Hagamos una cosa, igual tenemos que irnos al corte nosotros, Maxi, en el cortecito, que son tres minutos, creo que tenemos, Nacho, ¿cuánto tenemos? Cuatro minutitos, trata de sacarle una nota a Marcelo Laraglós, yo le voy a mandar también desde acá, desde la producción, un WhatsApp. Hay algo que me quedó haciendo y mucho ruido. ¿Cuál? Rápido, el tema, el tema este de que hay gente violenta en motos atacando a la gente. Eso me da muy Venezuela. ¿Qué sucedió ayer, no? Después lo vamos a charlar más. Después el corte lo charlamos. Porque alguien se tiene que hacer cargo de eso. Gracias. Dale, listo, corte, Macarena. Así es, vamos a una breve pausa que compartimos aquí en MDB 20, 17, y enseguida continuamos. Para todo. Nani, ¿qué tomó? Parecía el Führer. ¿Qué vino tomó anoche, Nani? Ahora sí estamos, estamos, estamos. Ahí está, Maxi Conagliano, te escuchamos atentamente. Bueno, chicos, ya viene el Intendente, ya se está acercando, se ha retirado un minutito de la reunión, vamos a tomar asiento, si está cómodo, por favor, señor Intendente, vamos a hablar por el altavoz si le parece, nos está escuchando Marcelo Laragrosito. Hola, Marcelo Laragrosito, ¿cómo te va? Pablo Marti Arena, te habla de Radio 10 Salta, Macarena Aliasi, ¿qué tal? Alejandro Parada, José Aguilera, y José Aguilera. ¿Cómo te va, Marcelo? Tanto tiempo. Acá andamos. Marcelo, mira, es una llamada bastante complicada en este momento para la Intendencia, para la Nación, y demás. ¿Cómo crees que va a llegar este conflicto a un buen puerto y que se bajen los índices de violencia que está teniendo Orán en estos dos o tres días en cuanto a esta gente que nosotros, digamos, acá en el medio, no vemos con claridad qué es lo que quieren más que seguir contrabandeando y que se habilite, según el diputado Astún, una vía libre para el contrabando? No, no es así. La verdad que no hay ni tanta violencia en el grupo de gente que viene trabajando como decimos un funcionario de la Nación, ha conocido hace más de 30 años en el norte y existía ya el barallero. El barallero se potencia en los últimos tiempos porque se habilitan ferias como La Salada y otras grandes en las varias ciudades del país que hace que la gente vaya ahí, que provean la mercadería esta, que ingresen por un lugar. por otro lado, esta gente no quiere, quiere, todos sabemos que esto está fuera de la ley. O hay que ver cómo se modifica la ley para que ellos tributen los impuestos y hagan todo y tengan una importación simplificada, o hay que ver qué se hace. Pero lo que nosotros estamos en contra es que se haya puesto un freno de esa forma, que el control se haga en trancas, lo podrían haber hecho acá en la frontera porque si no nos dejan desprotegidos. En este momento acá puede entrar cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa estoy hablando hasta de drogas porque no hay control firme. El control firme se hacen trancas, quiere decir que nosotros somos tierra liberada y no tenemos por qué ser tierra liberada. ¿Has tenido comunicación con...? Sí. Y esto se resuelve con el diálogo. Por eso es una gran cosa que hoy estemos con el señor obispo que me ha citado a mí y me ha pedido que cite a los bagalleros para que de esa forma ver cuáles son las soluciones para que nos escuchen. Porque cuando usted toma una medida que viene desde hace muchísimos, varias décadas, digamos, desde varias décadas, usted tiene que dar una alternativa. Sí. Entonces, muchas veces las costumbres de una zona superan a la ley escrita. Sí. y la costumbre fuente de derechos también. Sí, no, a ver, un poco analizamos nosotros la situación de los bagalleros y la situación de los comerciantes de Orán que tributan al municipio, tributan la FIP. Pero son los que más tributan, yo siempre digo. Entonces, es complicado porque si no están diciendo ellos a ver, largo la FIP, largo todo y me dedico a poner un cartelito que diga en mi negocio bagallero bajo y también perjudica la zarca de la municipalidad. ¿Sabe qué pasa, amigo? Sí. Que usted tiene que estar en Orán para ver, no es cierto, que no nos podemos poner a discutir de esas cosas en este momento. Es muy álgido. Nosotros los bagallenses tenemos derecho a entrar y salir de nuestro sitio y no le estamos pidiendo hacer. Sí. Nosotros los bagallenses tenemos derecho, no es cierto, a desarrollar ciertas formas, no es cierto, de producción que sean rentables pero para eso hay que modificar el tema de expletes, de impuestos, hay que tener un mejor perrocarril, no puede ser el perrocarril para llevar azúcar de acá a Buenos Aires, tenga una demora promedio 23 días porque podrá llevar las mismas fechas para ver, pero otras cosas no creo que pueda llevar. Es decir, hay que solucionar todas estas cosas. El norte es olvidado y en el norte estamos nosotros. Así que todas las otras consideraciones que puede haber hecho Astuno, el que sea, que la siga haciendo. Yo estoy para traer paz a mi ciudad y quiero traer paz por eso, respecto a todas las formas de pensar, respecto a todas las cosas, pero, claro, tengo que ver no es cierto qué es lo que trae paz y por eso estoy en esta reunión a la que voy a seguir, ¿as visto? Porque me siento a seguir en la reunión porque hemos, el señor Obispo nos ha citado y bueno, quiero también dar mis opiniones ahí. Así que muchísimas gracias, ¿no? No, por favor. Bueno, señor Intendente, ¿qué tal? ¿a dicho alguien que ha ido a seguir en la reunión con esta Marcelo? Bien, bien. Está bien, sabemos que se ha descapado. Nada, no me dijo nada porque a ver... Nadie se hace cargo. A veces lo que choca, como yo decía, fuera de aire, acá está prevaleciendo lo político, está prevaleciendo el tiempo de campaña, el tiempo electoral, más que la función como funcionario. Escuchábamos hace rato a este diputado, Astún, diciendo estas barbaridades en el recinto de la Cámara de Diputados. Ahora un intendente que me viene a minimizar una situación donde hubo autos volcados, donde hubo heridos, un muerto... Un muerto... Un embarazada que no dejó de acusar y después de su deprede. ¿Cómo puede decir que no pasa nada? Acá está todo... No está todo bien. No sé, yo... Maxi, ¿cómo tomó el pueblo de Orán las declaraciones de Astún? Bueno, mirá, acá hay realidades a encontrar. Recién lo estaban citando acá en esta reunión que está con el Obispo porque justamente... A ver, la solución más pronta y en esto solamente me quedo con la primera parte de lo que dijo es que ellos vuelvan a trabajar en lo que están trabajando porque si no hace una semana que están parados. Y ya tampoco van a tener tanto dinero como para seguir aguantando. Y las familias quieren volver a generar dinero. Entonces, ¿qué dicen? La solución más pronta porque nadie les da bolilla en la nación es volver a abagallar. Pero ahora, la nación ya dio una directiva. El control que se hace no se va a volver para atrás. No puede el gendarme de acá o el comandante de acá ir en contra de una decisión a nivel nacional que son de sus propios jefes. Sí, una cosa, Maxi, sí, una cosa que dijo Lara Gross y en eso sí comparto es que los controles de gendarmería tendrían que estar adentro de lo que es el trayecto de frontera hasta Orán. Claro, claro. No haya pegado a Tucumán porque ya hicieron 500 kilómetros. Claro. O sea, te imaginas que entra por frontera no tiene nada y de lo que llega a Tranca debe ser el 30% porque el resto va por los caminos laterales por todos lados o se va desparramando en diferentes ciudades. Entonces, ahí sí le encuentro razón. No le encuentro razón cuando se lavo la mano. Que no se hace cargo. Es verdad que la situación de la frontera es muy complicada. A ver, se hablan de hasta 70 gendarmes, 100 gendarmes. Tenemos kilómetros, kilómetros, kilómetros de frontera y es muy difícil poder controlar todo esto. Ahora, yo creo que como esta gente parece ser que no va a tener una solución porque no hay una solución tampoco acá y eso está claro, es un obispo que está mediando para tratar de aunar las partes y aunar criterios pensando en la sociedad y pensando también en la gente que está reclamando porque ambos tienen derechos. Más falta de todos. Digamos, ambos tienen derechos. La posibilidad de que se corte una hora y se levante una hora. Se corte una hora y se levante una hora. Es una de las políticas que se hace. Pero, además la verdad no me puede venir a decir que es una cuestión de local que es local. No, maestro, es contrabando bancátela fíjate que hiciste no hubiese sido intendente porque en algún momento ustedes pelotas tenían que explotar en la mano y te digo más nosotros los periodistas acostumbrados a este tipo de conflictos a seguirlos y cubrirlos cuando aparecen y sientan un obispo es porque la violencia ya está haciendo burbuja en todos lados. Eso que quede muy claro. No, eso ha pasado también con el conflicto de Tabacal el obispo ha mediado en reiterar su problema claro, sí siempre ha habido esta rispidez ahora, lo cierto es que en Bermejo, Bolivia también hubo una especie de manifestación en Bermejo, Bolivia estamos hablando ya de otro país en donde los bagalleros directamente fueron a pedirle a la gente que venda ropa allí y que no venda que no venda justamente ¿por qué? porque todos se tienen que plegar con esta medida de reclamo generalizado a lo que va a pasar con los bagalleros ahora, lo que sí se espera es que no haya conflictos en la ciudad según dicen los bagalleros quienes podrían estar haciendo conflictos no tienen que ver con los bagalleros sino que son oportunistas mayormente delincuentes de los barrios que aprovechan esta situación y salen a hacer delincuencia la policía inclusive ha mandado el circular diciendo que van a reforzar los controles para que esta situación no suceda yo no sé si querés hablar con algún bagallero o algo porque a ver dame si tenés alguna mano pásamelo voy a ver si puedo hablar con algún dirigente a lo que voy yo de que realmente en esta situación violenta que se está generando sean o no sean parte de la organización de los bagalleros hablemos como organización porque son organizaciones ¿chico? sí, sí Maxi ¿cómo es tu nombre? Diego ya que soy parte de lo que estamos en conflicto de la lucha del tema de los bagalleros yo soy un nomeador pertenezco a los que estamos trabajando acá a través de digamos de los bultos de estar frente y aparte también yo creo que le digo porque tengo una familia a cargo y mucho mucha gente digamos a nivel grado para seguir trabajando con esto chicos los escucha desde el piso no sé si quieren hacer alguna consulta yo simplemente te voy a preguntar como ya está terminando la reunión para que los chicos también desde el piso sepan ¿en qué han quedado? nosotros le llamamos somos volcar la mano al intendente la casa por ejemplo la municipalidad al consejo bueno hicimos una reunión hicimos un debate creo que nos juntaron tanto con el intendente como el obispo y los diputados creo que nos viajaron a Buenos Aires para ir y tratar de hablar y tocar la puerta realmente debemos tocar la puerta para que se solucione lo que estamos pidiendo lo que garantizaba que digamos el trabajo que pedimos siempre desde la lucha del primer día que estamos en el corte pedimos que se normalice porque puede trabajar porque realmente nosotros queremos que digamos los cuatro años que vienen de afuera que compren dos bolsas de lo que teníamos arreglado con dos bolsas y que llegue a su destino nuevamente tenemos que que llegue y así ellos llegan los destinos y y vuelvan otra vez seguir trabajando para llevar el pan de cada día pero va a seguir el corte si hasta que nosotros lleguemos a un arrelo va a seguir el corte pero el corte específico creo que ahora vamos a hacer en vez de dos horas vamos a hacer reflexionar vamos a hacer una hora y diez minutos si si Diego se llama el muchacho ¿no? Diego 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 ¿cómo te va? Diego ¿te pones una consulta antes de entrar un poquito en el tema? ¿vos en tu casa pagará luz? sí bien ¿qué te significaría a vos si el vecino al lado no paga luz y se cuelga de ese y vos tenés que pagar y el vecino no paga? ¿qué sensación te da? digamos lo que me parto porque yo trabajo de esto también no te a favor ¿sabes por qué te pregunto? primero tengo un respeto por los laburantes totales pero no no puedo no pretendo como periodista no puedo encontrar la forma no se la encuentro yo no se la encuentro ustedes no se la encuentro el gobierno de querer legalizar o como dice el diputado Bastun liberar una zona de contrabando yo estoy dispuesto a pagar mi impuesto si ellos tienen un plan de venir y programar con nosotros mira que no se haga lo que es legal y que se haga legal yo tengo el consejo de todas las compañías que queremos pagar la impuesta no es que nadie se ha ofrecido nadie se ha no tiene un plan de venir decir nosotros también queremos pagar yo sé que en la Argentina se pagan impuestos no es que me ha volado no entiendo Diego ¿cómo le va? Macarena lo saluda buenas tardes buenas ¿cómo andas? bien dígame para toda la gente que está escuchando y de repente necesita viajar y se encuentra con esta situación de la ruta cortada gente que de repente está perdiendo horas de trabajo o está perdiendo dinero porque también el corte de ruta influye en muchísimas actividades de la gente que no solamente ustedes que también están perdiendo tiempo y dinero por no poder trabajar su posición es excelente ¿no? el querer llegar a un acuerdo de poder seguir trabajando de esto pagando los impuestos correspondientes pero ¿qué opina usted de coartarle la libertad de paso a otras personas que necesitan seguir con su vida normal? pero el paso está liberado pueden caminar 500 metros y siguen el otro no está trabajando la empresa por ejemplo la empresa San Antonio y tenemos también los taxistas que van y vienen ellos están trabajando no es normal la protesta digamos nosotros no somos retrimidos a nadie es normal la protesta que estamos haciendo no estamos interrumpiendo casi digamos estamos pidiendo lo que queremos nosotros los trabajos Diego ¿qué tal? muy buenas tardes Alejandro te saluda Diego hay una cosa que quisiera que vos como laburante y como que estás siendo también protagonista ¿no es cierto? de este reclamo que para ustedes lo ven justo por su salida laboral primero que nada nadie se hace cargo de los actos de violencia que hubo en el corte de esos llamémoslos así motoqueros que están circulando por el lugar yo creo que ustedes como reclamo ¿no es cierto? se han instituido se han organizado digamos así para hacer este reclamo y este corte ¿verdad? sí entonces yo digo ahora ahora la pregunta es se le dice también al intendente que no me supo responder te la hago a vos ustedes niegan y la intendencia también niega y dicen que son de otros sectores o personas que realmente nada que ver con ustedes con el reclamo los que están haciendo los ataques de violencia a gente que está esperando o que quiere cruzar ahora bien ¿cómo controlan ustedes? ¿quién se hace cargo de todo esto? no sé mirá de nuestra parte nosotros estamos ahí en el corte tenemos ahí la gente de la que conocemos tenemos ahí que sea atajándolo un poco porque está desesperado ya son siete días de trabajo que estamos perdiendo y nosotros de una manera lo estamos frenando pero después de la gente de afuera no nos podemos nosotros está ahí encima de ello ahora para terminar ¿ustedes se han planteado plantear digamos ir con alguna propuesta de trabajo o algún proyecto para Nación para que le solucione el tema laboral a ustedes supongamos que el gobierno nacional no quiere saber nada con el tema de que siga el bagallero ustedes puedan tener otro chicos perdón los chicos se tienen que ir los chicos se tienen que ir porque están ¿podés consultar todavía? sí ahí te escucho bien de luego decime la pregunta por favor no decía de que si han hecho alguna otra propuesta de trabajo o algún proyecto para que porque supongamos de que el gobierno nacional diga no basta el bagallero no va a haber más ahora ustedes como organización hacen alguna propuesta o van a llevar alguna propuesta al gobierno nacional para hacer otra alternativa de trabajo pero en caso del gobierno si no le ofrece nada ¿qué pasa eso? si tienen que tener otra alternativa de ofrecerle un trabajo y bueno seguir ahí y trabajar lógico si tiene trabajo para nosotros yo quiero lo que más quiero dejar esto porque a mí digamos yo ya tengo 30 años y yo creo que a los 40 ya no va a llegar y yo quiero seguir trabajando cualquier trabajo que sea digno para mí para mi familia yo con mucho gusto lo hago ahí está el punto que ustedes mirá el proyecto que le doy a nosotros que venía de la nación que cría un pollo y plantemos árboles y ahí tenemos que esperar a cuánto la respuesta de corto mediano largo plazo que la no la solución pero el corto mayormente creo que son dos años y medio y qué vos dijiste vos dijiste una cosa muy real recién y la verdad que me me sorprendió que vos dijiste yo quiero pagar impuestos y seguir trayendo cosas de Bolivia porque de ahí viene de la frontera cómo se está parejando esa posibilidad que todos se inscriban en la FIP y en blanco vayan crucen aduanas o esperen aduanas donde quieran en la rejita blanca hagan el caminito que hace cualquier cristiano para entrar mercadería de importación ¿están todos dispuestos a hacer eso o quieren todos seguir en el tema de que vamos a levantar el bagallo y nos vamos todos de contrabando? No, no nosotros queremos pagar y seguir trabajando tranquilo y la lleva la tranquilidad a la casa y tener horario porque si esto que estamos haciendo estamos haciendo un contrabando y no tenemos horario nosotros pues yo creo que cuando se normaliza y trabajamos bien en el normal ellos nos ponen ahora y tranquilamente nos están llegando a la casa y sentando con nuestra familia y las cosas calentitas porque yo salgo a las 6 de la mañana llego a las 11 de la noche en mi casa nunca lo veo a mi hijo ni a mi familia y eso también quiero yo creo que ahí como trata de organizar y trata de tirar para adelante todo Diego yo te agradezco este tempito sé que está bastante complicado con el tema de la reunión con el intendente con el obispo ojalá te lo digo como argentino no te lo digo como perista ojalá que tu familia y los otros tantos miles bagalleros que hay lleguen a un punto de acuerdo pero siempre por la derecha siempre por la ley y no por lo ilegal porque si no te pueden pasar cosas como decís vos yo tengo 30 años no sé si llego a los 40 ojalá que se lo solucione todo en el corto tiempo a tus órdenes mi amigo muchísimas gracias bueno gracias y gracias a ustedes por estar acá presente y también el día de ustedes los periodistas por felicitarles acá a los compañeros que estamos acá bueno una felicidad para ustedes para que están festejados el día del periodista ¿no? muchísimas gracias muchas gracias hasta luego hasta luego Maxi ¿nos escuchás? sí acá se acaba de ir Diego bien Maxi tenemos que hacer una pausa te agradecemos muchísimo por toda la información y el laburo que acabas de hacer desde ayer que estamos con esto al aire antes de ayer inclusive y hasta el último segundo es impecable tu trabajo y cómo te estás moviendo de una punta a la otra a pesar de los riesgos que está corriendo inclusive tu vida ¿no? en este tipo de situaciones y por eso también saludarte y felicitarte porque estás ejerciendo impecablemente esta profesión que es la de periodista perdón chicos le hago una consulta el RIPO está disponible no sé si quieren hablar con él o prefieren ir a la tanda tenemos que ir a pagar lamentablemente ok dale la de la mano bueno Maxi estamos subiendo